Música Soy Héctor Jiménez Jiménez, represento al Distrito 13, con cabecera en Atlixco del Estado de Puebla. Me gustaría formar parte de Gobernación y desde luego de Trabajo y Previsión Social. También me gustaría formar parte de la Defensa Nacional porque el Ejército es una señal muy importante en el país. Buscaremos dentro del Poder Legislativo, dentro de la Cama de Diputados, trabajar con ahínco, con responsabilidad, con eficiencia y con mucha honestidad. ¡Gracias!